...selección, hay objetivos para cual seleccionar Night Live, pero lo están tratando como si no pasa nada, cuidado en el carril superior, lo van a emboscar al caballo, excelente nocap de Estello y nocap de parte de Odi, la definitiva de parte de Fearless para partirle el camino en dos, por acá te quiero decir, me parece que no lo vas a conseguir, ojo con la torre, cuidado chicos de Gaming Gaming, pero va a caer finalmente el caballo, le van a poner las riendas y primera sangre para Gaming Gaming, el jueguito lo pisoteó todo y bueno, pero respondiendo muy bien, Revenge busca nacer el dragón, ahí Arce está intentando evitarlo, intentando por lo menos molestar, vamos a ver si se lo lleva a ser complicado, pero no, un asesinato por parte de un dragón, se arrapó en el carril central, vemos ahí a Don Cholo un tanto bajo de vida, pero No Limita recibe todo el castigo de la gente, perdón, 4.400 de oro al minuto 15, es una locura, vemos ahí a Rom que se manda para adelante nuevamente, no conecta a esa cadena contra Arce, tampoco el ancla de No Limit están un tanto desafinados por tiros de habilidad, pero finalmente un error ahí, un dragón más, o bueno, el primero para Gaming Gaming, se tarda vamos a ver el aturdimiento de parte de Arce sobre No Limit se va a mandar Odi por un costado, se quiere mandar, va a iniciar la gente de Gaming Gaming pero mientras ante Iruba castigando desde el costado, extenuación encima y lo van a desaparecer, 3 a 1 para Gaming Gaming, que curar, dicen por ahí, si vos decías que el aturdimiento Uy, cuidado porque lo agarraron en un Limit, nuevamente el piso del amor, reconociendo muchísimo, muchísimo daño vemos ahí a Pillo iniciarlo, a Firle, espero se da vuelta y tiene una buena definitiva para separar un poco la pelea, conecta su hechizo oscuro a Don Cholo sobre Pillo, lo va a ir a buscar la definitiva de parte de Pillo se da vuelta al caballo, Arce en problemas, destello defensivo de parte de Zetari, como continúa esto, Sky Shock Don Cholo va a pagar el precio de su intromisión no tenía el destello, Iruga le va a decir, ¡pará! Un tema de utilidad, vemos ahí como lo están corriendo Iruga, Odi se le va a mandar, se anima abajo de la torre, esa es la pregunta, la torre lo empieza a castigar, un crítico, mala onda de parte de ese civil, está en una mara, mucho de asesinatos Odi, 3 a 5 el marcador se arma la pelea de grupos en la torre, grado 1 del carril superior, muere la inusión de Ron, pero también muere Pillo en ese Hecarim, llega Don Cholo desde un costado la definitiva de Urgo, muy buena realmente y la gente de Gay y mientras tanto el pelea, la pelea de junglas en el carril central, esta debería ser de fragio, aunque Odi tiene la chance de escaparse, vemos ahí el barrilazo del panzón, cobrando la renta fragio, se acabó le dice es uno de los movimientos característicos de fragio, no sé si pelear pero el robo puede ser, uy, se va a mandar Pillo, una buena definitiva agarrando a 3 integrantes luego llega el torre, el explosivo de parte del panzón separando la pelea un poco, va a caer Odi aunque también Kairu, acá el tirador de la gente, The Gaming Gaming asesinato, doble para Firle 600 doble para ese Rumble, lo van a buscar ahí en apuro, barrilazo, fragio le están haciendo la fiestita, 4 contra 1 nada para hacer Skyshock, 3 por 1 a favor de la gente de Gaming Gaming que quieren asegurar su segundo dragón en este partido. Aquí estamos viendo ya cómo afectan la selección y bloqueos intentan tirar una definitiva muy bien Don Cholo utilizando su escudo para protegerse y después hubo problemas porque se intentó acercar Rom con la W, como es común de todo esto, pero no me acuerdo era lo que mataba a los vinos cuidado, cuidado con Iruga, le acaba de caer Arsensima lo van a agarrar, Arsensibir, ahí está llega el aturdimiento, luego de su escudo de maná llegan los TP's de parte de Pillo se da vuelta, conecta, una muy buena definitiva y cuidado porque Iruga quiere pelear excelente TP de parte del caballo del carril superior que empiezan a castigar los chicos de Rivesh pero llega el resto de la caballería no limiten problemas, va a caer ante las garras de un Rumble que está intratado por la Skyshock, Ian quiere más empieza a castigar a Pillo, excelente hechizo oscuro, teledirigido, con anti-cheek juegan estos muchachitos, perfecto como lo corren aplicándola bastante bien, ahí va Rom se animó, cuidado, destello ofensivo se llevan la vida lo que ha tenido este equipo de Revenge no se ha podido conseguir ese objeto que es tan esencial tan esencial para este Gragas cuidado aquí no limit, está en todos los problemas del mundo y no tiene destello nada para hacerlo, agarraron entre todos muestra lo mucho que ayuda Odie a su equipo lo mucho que participa lo que necesita Gaming Game Fragiabas lo tuyo, le dice la gente de Revenge, pero cuidado porque la definitiva de Nautilus no va a conectar con Don Cholo reloj de arena de sonias, perfecto le hace gastar todo a Romy no va a conseguir absolutamente nada de daño aunque ahora, ojo, porque se dan vuelta y Don Cholo recibe todo el castigo se va a ir para atrás con la vida exacta para sobrevivir asesinato doble para ese Burgot Odie se va a mandar para adelante consigue el nocap, sí, lo va a conseguir lo va a frenar, a ese panzón lo va a frenar al Gragas muy difícil a una composición de Burgot Nautilus y que no les faciliten la vida cuando ellos tienen a la Morgana cuidado que aparece Ian para defender a Odie Ron se va a mandar para adelante con entre sus cadenas pero llega el resto de la caballería de Gaming Gaming se da vuelta a la tortilla Sky Shock, no un límite en problemas, lo van a cribillar contra el muro lo ponen a ese Nautilus 2 por 0 y ahora sí me parece que finalmente el Nautilus no te ayuda en nada te cae encima de Leblanc bueno, viene la definitiva de Lurgot y no hace nada de daño a Leblanc ese es el problema hay que leer mejor la composición la selección de bloqueos Frasquio está en muchos problemas Frasquio contra el mundo y el mundo va a ganar porque el panzón es eliminado al lado de la fosa del varón no hay chance de robo para el carrilero va, para el jungla de los chicos de Revenge no hay conejo de la galera que pueda sacar no hay as bajo la manga y mientras tanto Barce haciendo gala de su Taric empieza a correr a Pillo llega a la definitiva de la parte de hoy intentan agarrar pero pues eso se pudo haber ido para el equipo de Revenge viene una iniciación a ver qué pasa el manotazo de odado de parte de la gente de Revenge con Mikasa no dicen cuidado porque ahora se está recibiendo muchísimo castigo Frasquio corre la misma suerte y lo van a espantar ese Gragas cae muy rápidamente Pillo la gente de Gaming Gaming quiere cerrar el partido SkyShock los van a correr hasta dentro de la fuente lo van a buscar SkyShock increíble estos muchachos va a caer el ex en cualquier momento y ahora es cuando te pido cantalo SkyShock ¡Cantalo! ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video.